Me alegra mucho que me acompañes de nuevo. Hoy quisiera mostrarte los detalles más importantes de un gran juego que se encuentra en la lista de los favoritos. Me refiero a High Stakes. Aquí la aventura se desarrollará en Las Vegas. Este es un juego que forma parte de la familia aristocrat, así que seguramente encontrarás las características y funciones que ya conoces. En High Stakes vamos a encontrar símbolos como la ruleta, la bailarina, el auto y las cartas en una disposición de 5 por 3 en los rodillos. En este caso el símbolo de dispersión es el portafolio dorado y si tienes tres de ellos en cualquiera de los rodillos podrás activar los giros gratis. Otro de los detalles que me encantan es que High Stakes también está vinculado a Lightning Link y como ya sabes esto significa que también tienes la posibilidad de ganar el acumulado entre todas las máquinas que están alrededor. También sabemos que en los juegos con la característica Lightning Link tienes un juego de bonificación de giros gratis para poder llenar los rodillos centrales de comodines. Esto te va a dar la oportunidad de ganar premios mucho más grandes. Para activar el Hold'n's Pen asegúrate que seis o más fichas aparezcan en la pantalla. Estas permanecerán en su lugar mientras los rodillos y las posiciones siguen girando, y con suerte si logras llenar las 15 posiciones ganarás el jackpot. Emocionante, ¿no? Si esperas acceder al Grand Jackpot deberás jugar con apuesta máxima. ¿Te animas a intentarlo? Hold'n's Pen, Lightning Link, giros gratis, bonus y el excitante mundo de Las Vegas hacen de High Stakes una gran opción para pasar un buen rato. Recuerda que depende de la cantidad que apuestes para que tengas acceso a los mejores premios. Todo es cuestión de estrategia y también de mucha paciencia. ¿Qué te parece? ¿Estás listo para probarlo? Seguramente se convertirá también en uno de tus favoritos. Juega responsablemente y diviértete en grande con High Stakes. Muchas gracias por estar aquí y no olvides suscribirte a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales para ver todo el contenido que tenemos para ti. Te veo pronto.